Hola, ¿qué tal? Te habla y te saluda tu amigo el Payaso Farín. Solo para decirte que no te puedes perder este próximo viernes tu programa que se llama Sueños y Fantasías con Farín porque estamos festejando el mes del niño. Y entonces queremos festejarte a ti si eres niño. Tenemos un super elenco, el Payaso Guayadín, Peppa Pig y el plato fuerte, Sister Magic. Super acto de magia, no te lo puedes perder. Recuerda, este próximo viernes. Gracias por ver el video.